¡Vete toda esta pereza! O sea, hasta entonces conocía algún nombre y tal, pero nunca me había puesto de lleno a escucharlos y en plan, con Mujer estuve, vamos, una sesión absoluta, con La Plata, era como lo único que escuchaba, ¿no? Y yo llevaba haciendo música ya un par de años con diferentes proyectos y tal, pero nunca había hecho nada en español, bueno, había hecho una movida en español que era rollo parodia, rollo MCAS y tal, como que nos hacíamos pasar por fachas, bueno, una movida un poco loca, se llamaba Tuitiriteros, que si tenéis tiempo podéis buscarlo, está muy guay. Y nada, me dio por empezar a hacer alguna canción así, y la primera, la de, la primera que compuse, creo que fue, me debo de esta pereza, y la hice rollo en dos minutos, rollo, mira, esto puede ser, puede dar el pego de Indie Español, y no sé, las grabé, o sea, compuse como cinco y dije, a ver cómo va la cosa, y las grabé en mi casa, en plan, con un ordenador, con un micro, así, como un poco lo que tenía, básicamente. O sea, de esas cinco, cuatro son, en plan, las compuse, y la quinta es un cover de la banda The Drums, la de How It Ended, que es, bueno, la traduje a cómo acabó, es básicamente la traduje y la grabé un poco así parecida. Y nada, y lo subí a Spotify y tal, y vi que, no sé, alguna peña lexi que le molaba, y que empezó a tener cierto tirón y demás, y no sé, la... no sé qué más, no sé qué más decirte. Lo abandoné un poco hasta verano, y luego en verano grabé otra canción, y los editores de Spotify me metieron como una playlist de novedades india, o algo así, y yo en plan, en mi casa rollo, guau, tío, no sé qué... Y... y es como que empecé a tener mucho más visitas, o sea, como tuve mucha suerte en ese sentido. Y para las letras, ¿en qué te inspiras? En cuanto a letras, es de decir que las primeras del... 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 o sea, del primer disco, del primer EP, las hice un poco por hacer, del palo de... o sea, sí que tenía como cierta trascendencia, ¿no? y tal, pero no fue como que fue una exploración de mí mismo, no, fue en plan... Algo que rimaba, algo que... frases que me molaban como sonaban, o que... ¿Suscillo? Sí, o que eran un poco escatológicas y decía, esto puede llegar guay. Pero, no sé, sobre todo, puede que en películas... películas que me gustan, o Javier Cray, que siempre me ha gustado mucho, bueno, como supongo que a todo el mundo, la manera de hacer letras. Y es que, es verdad, antes que no lo dije, es que... Casettes fue básicamente una copia de Surf's Curse, el grupo... el grupo estadounidense. No sé si es estadounidense, o bueno, fue básicamente una copia, quise hacer lo que ellos. Pero en español, y así salió. Y, bueno, dentro del EP nos podemos encontrar canciones que son muy diferentes entre ellas, diferentes estilos. ¿Esto se debe a que vosotros lo habéis querido así, o porque no queréis centraros solo en un estilo, y que vuestros oyentes se acostumbren a escuchar algo también diferente? Pues, a ver, es que en el nuevo EP, por si hay dudas, en plan... Yo grabé casetes y demás, pero en directo me acompañan dos colegas, que tocan súper guay, Sergio, que toda la batería, este dejen de Terrible, otro grupo de Asturias que está súper guay. Y luego Sweet Argo, que es mi musa para los vídeos y demás, es el tío que sale en el vídeo de Pan que no me quiere, esas movidas. Y nada, eso, lo que pasa es que este verano, después de salir en la peli de Spotify, como que tuve cierto tirón más, digamos, de alguna manera, y dije yo, bueno, es que voy a ponerme a hacer porque ahora que está tirando tirón no vaya a ser que se pierda. Y compuse un par de canciones más, o sea, la primera que saqué era para que no me quiera, como sencillo. Y, o sea, tuve el tirón de Spotify y luego grabé lo normal, que es un poco más diferente porque es en plan tal. Y es porque, o sea, tuve un mes también de que me gustaba mucho el grupo Tronco. Me gustaba Pilar, o sea, bueno, Pilar es un poco asturiano. Me gustaba muchísimo Tronco y quise, no emularlos, pero hacer unas del estilo, a ver cómo sonaba. Y también me la metieron a abrir Spotify, tuve como mucha suerte en ese sentido. Y de hecho es la que más excusas tiene, si no me equivoco. Y en la canción de Wai habláis de que estáis esperando a que os fiche un sello nacional, ¿cuál os gustaría que fuera? Ah, es que a ver, claro. Ahora la gente va a pensar que yo hago música porque quiero que haya ganado dinero. No, a ver. Independiente, ¿no? A ver, no, lo que pasa es que la canción de Wai, que es la... Es que me faltaban dos para terminar el EP porque había sacado unos cosas sencillos, como para que no me quiera, lo normal y tal. Y me quedaban un par de canciones y una fue Vale, que fue la que primero compuse de las dos, y luego fue guay, que fue como que me quedaba ya una y fue como, mira tío, pues no sé, hablo de esto y tal. Y básicamente es hablar de que está muy guay ser músico independiente y rollo por mis medios y tal, pero joder, a todo el mundo le gustaría ser en plan desunido muchacho de esas movidas. O como es lo que de una manera romántica de estar en una discográfica y tal, pero no sé. Que también nombráis a Carolina Durante. Sí, bueno, o sea, no por nada. Quiero decir, es lo que decía, que a lo mejor lo veo de una manera un poco romántica el estar en una discográfica, pero que a lo mejor luego sí que estoy más a gusto haciéndolo por mi cuenta, grabando en mi casa y sacándolo cuando yo quiero. Pero básicamente es eso, es decir, en plan, no sé, estaba un poco hasta los, ¿puedo decir palabras otras? Sí. Estaba un poco hasta los huevos de componer y demás, estaba como hastiado y tal, y dije, bueno, voy a grabar esto como diciendo que sea lo que Dios quiera y así quedó. Y bueno, en la última canción del EP, que tiene como título Vale, introduces como más elementos electrónicos. ¿Esto era porque te dio el venazo? ¿Qué hiciste en innovar? Bueno, supongo que en cada canción del EP, que sea a lo mejor más una diferente de la otra, no es por el rollo de querer innovar, sino, o sea, de otros proyectos que tengo, por ejemplo, en un proyecto que tengo, Lofi Hip Hop y ese tipo de movidas, rollo Hip Hop Pancho, o más Rain and Blues y esas movidas. Entonces fue un poco mover, o sea, llevar a casetes que eran como más garaje, que ya estaba cansándome de hacer garaje, porque al final y al cabo es como, joder, me gustaba mucho, pero no quería hacer todo el rato eso. Y quise mover, o sea, quise meter alguna especie de recurso que hoy suele utilizar en otros proyectos, como el meter en la batería, ¿sabes? Como ibas a full, y luego el bajo así un poco distorsionado y tal, no sé. En vuestro EP, la portada, subisteis al Instagram que la hizo tu madre, pero ¿realmente la hizo tu madre o en qué os inspiráis para hacer las portadas de vuestros discos? A ver, me gusta, a mí una de las cosas, volviendo a hablar de la historia de arte, es que voy a dar la turra particular de historiadores de arte, no, el arte no sé qué, no. La cosa es que me gusta muchísimo y considero tan importante, o, bueno, a la misma altura por lo menos, pero incluso más, la estética del disco. Es como un disco te puede hacer que te haga escucharlo o que lo rechaces. Por ejemplo, hay discazos que tienen portadas un poco menos, un poco peores o así. Y al revés, muchas veces he ido a escuchar un disco porque la portada me flipaba y luego el disco sin más. Y entonces yo me rayé muchísimo con qué puede ser guay para una portada de un disco. Y mi madre, que estudió ilustración y biasartes, tuvo una época en su vida que dibujaba muchísimo, y dibujaba mucho y lo dejó hacer por algún motivo. Pero husmeando en un disco duro que tenía por casa, descubrí varias ilustraciones de mi madre y esa es muy bonita, la portada del disco, que es como una mujer, como, no sé, muy poscubista, ese estilo, ¿no? Ese me flipó, la verdad. Le dije, mamá, ¿puedo usarlo? Y me dice, sí, hombre, sí, joder. Y después de estos dos EPs que habéis sacado, ¿tenéis pensado ya publicar algún disco? ¿Tenéis algo en mente? Es que claro, lo que dijiste antes de la canción de Guay, la frase literal es, solo estoy haciendo tiempo para que me fiche un serio nacional. Y es que más o menos como que quise sacar este EP para ver qué tirón tenía, para ver si le gustaba alguna discográfica, y para ver si, no sé, podía sacar, o sea, podía llamar la atención de alguna y sacar un disco con ellos. En plan, quería dejar estos dos EPs y luego ya en plan saltar a un LP o algo así, porque hacer EP es, constantemente, pues... O sea, que lo tenéis en mente, está ahí, está ahí... Sí, 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 tenía bastante mente eso. Y bueno, el 29 de noviembre tocáis en La Salvaje, en Oviedo, ¿cómo os enfrentáis a este concierto y qué expectativas tenéis? Estoy nervioso, estamos muy nerviosos. Bueno, Sergio y David, su y Tergui, están muy a full, la verdad, están muy a tope, tienen muchas ganas, pero yo estoy un poco... Estoy nervioso porque quiero como que salga cristalino, claro, y no sé, tengo el miedo de, hostia, no sé, es como mucha tensión y tal, porque es la primera vez que íbamos a tocar casetes, en realidad, nunca hemos tocado. Bueno, sí, tocamos una vez en Bilbao, en un concerto callejero que nos invitaron una vez, y este va a ser como el primer rollo pro, ¿sabes? ¿Y os gustaría más conciertos en otras ciudades, como por ejemplo aquí en Madrid? Hombre, claro, a ver, sí, evidentemente. Pero, no sé, es como, primero a ver cómo sale este, y luego si a la gente le gusta, y gente de Madrid o de más sitios nos llama para tocar, por supuesto, yo con todas las ganas. Y bueno, ya hablando de otros temas, ¿cuál sería vuestra colaboración soñada? Eh, de, vamos, voy a pensar, espera. Mi colaboración soñada... Hostia, es que es una pregunta muy difícil, porque... Pueden ser varias. Pero alguien que ya, o sea, ¿puede ser alguien que ya ha muerto? Sacarlo de la tumba y ponerlo a cantar con... No, estaría guay que estuviese vivo, ¿eh? No, pues si estuviese vivo... Claro, es que no lo sé, le tengo bastante admiración a Idols. O sea, por el rollo de que me gusta mucho cómo llevan sus letras y cómo llevan lo que están haciendo ahora mismo. Pero, y porque, joder, porque la música te pone a... Te pone, vamos, a bailar como loco. Pero quizá en cuanto a concepto de música y tal, buah, no tengo ni idea. James Blake me gusta muchísimo. O aquí, en España, me gusta muchísimo la Rosalía me gusta muchísimo, pero más el gencho, en plan, el productor y, o sea, ese, el conjunto y el marquerer me gusta mucho. Pero a lo mejor no pega con casetes, ¿no? Hacer garaje y de repente... Igual, sí, ¿eh? Garaje flamenco, hip-hop, electro, chotis, no. Pero no sé, si te tuviese que dar un nombre, sería colaborar con... No tengo ni idea, no tengo ni idea. Con muchos. Sí, con muchísimos. Con un compendio de grupos. Con el que más, con el que más quisiese colaborar. Estoy abierto a... ¿Y qué artistas recomendados, que sean poco conocidos, crees que deberían de tener más reconocimiento? Que te gusten a ti, claro. Me gusta mucho un grupo de Barcelona que se llama Diamante Negro. Está muy guay. De hecho, hablé con ellos, ya cuando saqué casetes, hablé con ellos porque me... En plan, estuvimos hablando de que les molaba el rollo y demás. Y sacaron un EP hace poco con un sello, no sé qué sello es, creo que es Yellow Gate. Pero sacaron un pequeño EP y está muy guay. Tienen canciones muy, muy chulas. Y luego así, menos conocidos... Ostras, hay una discográfica en Gijón ahora que está... Que a mí me mola mucho lo que están haciendo, que se llama La Santa Casa. Que están tirando por el rollo avant-grade y por el rollo electrónica muy underground. Y es que es flipante. Hay gente ahí muy buena haciéndolo, de verdad. Y eso yo creo que lo recomendaría porque me gusta muchísimo. Y bueno, si tuvieras que describir la corriente artística de hoy en día, ¿cómo la describirías? La corriente artística... Sí, movimiento... Es que eso lo pienso bastante porque estoy estudiando Historia del Arte y siempre estoy acostumbrado a estudiar un movimiento. Pasó esto, hubo tal cambio, el siguiente, hubo gente que llevó esto de una manera y de otra. Y pienso que a lo mejor lo que se está viviendo ahora o lo que se está escuchando ahora mismo, como en el arte, como en las artes plásticas, se tiene que ver a lo mejor con 100 o 50 años posteriormente. O que ahora mismo es difícil. O sea, quiero decir, cuando el impresionismo, por ejemplo, la gente a lo mejor no sabía que estaba haciendo un cambio radical que iba a cambiar la historia de la pintura, ¿no? Pero sí que salían conscientes de que están haciendo algo nuevo, pero no lo vi en una perspectiva histórica demasiado, no sé. Notable. Y a lo mejor pasa con esto. Bueno, creo que se está evolucionando a, no sé, a mí lo que me gusta muchísimo de lo que está yendo a la música y lo que yo defendería como lo que está yendo a la música, lo que más me gusta es el sample. El samplear, es decir, bueno, porque no sé para qué samplear es de la corriente del hip-hop, es coger un extracto de otra canción, una batería o incluso melodías y demás, y pasarlos a tu propia composición y darle envuelco, añadir cajas rítmicas y demás. Eso me encanta. O sea, eso... O sea, llevarlo a tu territorio. Sí, exactamente. Y darle como un nuevo enfoque. Porque, por ejemplo, el collage en la pintura o el estar en determinados aspectos de algún otro estilo. Es algo parecido. Es como influirte del pasado para llevarlo directamente a lo tuyo. Entonces, en ese sentido, lo que pienso que a lo mejor por donde puede ir a la música es por el estilo Death Grips o James Blake, en plan más avant-grede, más experimental, digamos. Pero no sé, tampoco tengo claro qué movida que realmente esté cambiando. No sé. No hay nada que diga yo a esto de que va a cambiar la música, ¿sabes? No tengo ni idea. Bueno, ya la última pregunta. ¿Alguna anécdota como grupo? ¿Alguna cosa que os haya pasado? La mayor anécdota yo creo que es el grupo en sí. Porque nunca pensé que iba a llegar a gustarlo a la gente directamente. Porque hice algo que era como que me gustaba a mí. Y enseñé a las colegas, oye, mira, hice esto, te gusta y tal. Y al final le he gustado más, Peña. Es lo que me llama atención. Pero así como la anécdota... No lo sé. No sé. No tengo una trayectoria tan incomiable como para que, oh, una vez en Barraqués me pararon por acá. No. No sé. Eso sí. La anécdota es que no me esperaba que a la gente le fuese a molar. Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotras, Peña.